... Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Buena Educación. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa profundamente a madres, a padres y a la sociedad en general. Me refiero a las fake news o lo que es lo mismo, los bulos, las noticias falsas que circulan por la red... ...y que detrás de estas noticias falsas hay un deseo de manipular las mentes de ciertas personas. Precisamente por este hecho, el Consejo Audiovisual Andaluz ha lanzado una campaña bajo el nombre de Pasa el Bulo. Vean. Cuando navegas por internet, debes saber que podrías encontrarte con noticias falsas. Para evitarlo, sigue estos consejos. Investiga la fuente de la noticia. Aplica el sentido común. Pregúntate si estás ante un bulo. Piénsatelo antes de compartir. Son indicaciones para proteger a los menores ante los bulos de noticias falsas en la red. Pasa del bulo y navega seguro. Pues bueno, para tratar este tema que tanto preocupa, tenemos con nosotros a la consejera del Consejo Audiovisual Andaluz, Ana Millán. Bienvenida. Hola Macarena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la entrevista tiene que ser telefónica, no te vamos a ver, pero bueno, al menos tenemos tu presencia auditiva. Bueno, Ana, cuéntenos en qué consiste esta campaña lanzada desde el Consejo. Sí, pues uno de los objetivos que tenemos en el Consejo Audiovisual de Andalucía es precisamente la protección de los menores. Y como tú bien decías, Macarena, en la introducción, vivimos rodeados de falsas noticias y de bulos, pero esto curiosamente no es una cosa nueva. Son falsas, pero no nuevas, porque si hacemos un balance, el ser humano desde el principio de la historia ha tenido que convivir siempre con este tipo de falsedades, de noticias, incluso de leyendas urbanas. Lo que sí es cierto es que el matiz diferente al día de hoy, en pleno siglo XXI, es que la velocidad en la que proliferan este tipo de noticias en la red es una velocidad de vértigo. Porque ya sabemos que a través de WhatsApp o a través de Internet las noticias no corren, vuelan. Y los adultos sí que tenemos herramientas que nos pueden hacer diferenciar, bueno, pues cuando lees un titular, si es demasiado atractivo para que sea verdadero o si ves una oferta, pues que sea demasiado golosa para creértela. Sin embargo, los menores y los adolescentes que tantas horas dedican a navegar por Internet, ellos no tienen ese sentido crítico, no tienen, digamos, todavía esa experiencia para saber desechar todo aquello que de entrada pueda parecer falso. Claro, y es un peligro porque, claro, las mentes de nuestros pequeños, nuestras pequeñas, pues aún no están maduras, ¿no? En el sentido de que aún no tienen el criterio suficiente como para discernir entre la verdad y la mentira. Es por eso que habéis lanzado una serie de consejos que si queremos vamos desgranando. Si te parece, Ana, podemos desgranar porque, claro, porque la primera cosa de esta campaña es pregúntate si estás ante un bulo. Efectivamente, porque como tú bien has dicho, el título de la campaña, que es Pasa del bulo, es alertar sobre todo a esos menores a que no todo lo que circula en la red es verdadero. No todo lo que te llega por WhatsApp tienes que creértelo al 100%. De ahí ese primer punto del decálogo que dice pregúntate si estás ante un bulo. Ana, por cierto, ¿os habéis encontrado con este tipo de bulos, con bulos muy peligrosos? Bueno, sí te diré que cuando analizamos en el día a día todo lo que se publica, claro que puedes encontrarte con falsedades o con noticias que no son del todo ciertas, ¿no? A todos, yo creo que a todos no es fácil que nos lleguen a través de WhatsApp esas cadenas de mensajes, ¿verdad? De mucha urgencia, de firma rápidamente y pásalo o si no lo pasas a 30 casi que te cae una maldición, ¿no? Eso yo creo que es bastante infecuente hoy. Eso lo recuerdo yo de cuando era pequeña, ¿no? Que a uno le entraba hasta miedo, uy, lo voy a tener que mandar, no vaya que me pase a mí algo. Sí, 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 claro. Sí, sí, perdona. Sí, sí, cuéntame, Ana. No, no, que te decía que efectivamente este tipo de mensajes es lo que nos da pie al punto número dos del decálogo, que dice, investiga la fuente de la noticia. Claro. Es decir, que ese tipo de mensajes en cadena tienes un poco que pararte y decir, bueno, a ver, ¿esto quién lo manda? ¿Esto quién lo envía? Es del todo certero. Yo conozco a esta persona, conozco al emisor, ¿no?, de este mensaje. Es interesante hacer reflexionar al adolescente, al joven que se enfrenta a este mensaje, pues, el hecho de que desarrolle su espíritu crítico y que no le cuelen, ¿no?, todo lo que le llega. Claro. Y llegamos al punto tres, que no te la cuelen con la URL, con ese huevo de palabras, ¿no?, que está muy bien hecho, por cierto. Así es, pues, efectivamente, que no te la cuelen significa, bueno, que en contadas ocasiones nos hemos visto como la URL, que es, digamos, la matriz de la noticia cuando nos llegan, pues, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp. En muchos casos hemos visto como esa intención de falsear una web, bueno, hemos visto cosas que resultan incluso chistosas, ¿no?, como en vez de Facebook, pues, te llega Facebook o, bueno, o algo ya que incluso raya con el delito cuando lo que se falsean son las siglas de una entidad bancaria, ¿no? Entonces, claro, como tú bien decías en la introducción, detrás de una falsa noticia casi siempre suele haber una mala intención o una doble intención comercial. Ese es el peligro, ese es el peligro. También otro de los, bueno, pues, otro de los elementos que componen este decálogo es comprobar la fecha y el formato, porque muchas veces estos bulos no están ni bien redactados. Así es. E incluso las ñ, que en español nosotros tenemos este sonido tan maravilloso que nos caracteriza, muchas veces, pues, ponen una N, entonces, notamos que este mensaje, pues, viene de fuera de España y también puede ser una clave, ¿no?, de detección. Correcto, incluso en imágenes, cuando estamos hablando de fotografías o de vídeos, se han dado casos de que se saben, porque después se han descubierto, que son imágenes de archivos de fechas pasadas, pero con un titular de presente. Entonces, claro, ahí existe una intención de confundir a la hora de emitir esa noticia. Claro, y ahí vamos al sentido común, otro de los elementos que componen el decálogo, que es aplicarlo, porque es necesario hacerlo en este sentido, ¿no, Ana? Claro, pero fíjate que para aplicar el sentido común tienes que otorgar unas herramientas de conocimiento, porque si no el sentido común así por sí mismo, oye, pues, habrá quien lo tenga muy desarrollado y quien no. Para eso es interesante la misión de los adultos, tanto los padres como los educadores, en este sentido, tienen que pararse y dedicar algo de tiempo a la educación, al acompañamiento, a la orientación de los menores en este terreno, porque si no el sentido común difícilmente se desarrolla solo. Claro, claro. En sexto lugar nos encontramos con la comparación del offline con el online. Eso, porque, claro, nosotros los adultos hemos vivido sin redes sociales y hemos vivido sin internet y sabemos, bueno, pues que efectivamente existen otras fuentes de información donde cotejar y donde comparar noticias. En el caso, por ejemplo, de la información periodística, pues algo tan sencillo como acudir a un periódico impreso. Pero, claro, cuando hablamos de adolescentes y menores, ellos han nacido en un entorno puramente digital donde, fíjate, ni siquiera para ellos te diré que las primeras cabeceras periodísticas sean un referente. Casi que ellos ponen de igual a igual lo que le cuentan en alguna plataforma o en alguna red social, lo ponen de igual a igual de credibilidad que lo que podemos leer en un periódico impreso. De ahí la importancia, vuelvo a insistir, en el acompañamiento y en la orientación de los adultos. Y fíjate, Magdalena, que, claro, no solo profesores, educadores, padres, ¿no?, tienen aquí la responsabilidad. Aquí también, y por eso nació en el Consejo Audiovisual esta iniciativa, aquí también los órganos de servicio público tenemos esa responsabilidad. Sentimos que tenemos que aportar nuestro granito de arena y por eso nace esta campaña, para, de alguna manera, concienciar y ayudar tanto a los menores como a los padres, ¿no?, ante este tema que, efectivamente, no es que hablemos de futuro, es que ya hablamos de presente. Claro, claro. Ana, porque hablemos también un poco de la labor que hacéis desde el Consejo Audiovisual de Andalucía, que hacéis una labor de preservar, de cuidar, ¿no?, lo que nuestros menores, mayores, bueno, toda la ciudadanía andaluza, pues, ve en la televisión, que son muchas horas las que pasan ciertas personas delante de la tele. Sí, y teniendo en cuenta que la situación que vivimos actualmente, donde hemos estado, pues, dos meses confinados, donde convivimos con el coronavirus, hemos pasado muchas horas ociosos o muchas horas con tiempo libre y eso, efectivamente, ha hecho que se disparen los índices de audiencia en televisión. Es verdad que luego, a medida que fueron pasando los meses de confinamiento, esos índices se fueron regulando y se estabilizaron. Pero en el mes de marzo hemos vivido en la televisión andaluza un pico de visionado de televisión como hacía años. O sea, te puedo decir que es un récord histórico. Claro, otro de los problemas de, bueno, pues, de estos bulos, de estas cosas que sobre todo han surgido, o sea, lleva toda la vida, como bien decía Ana, pero a raíz de la pandemia ha ido en aumento, ¿no? Entonces, sería muy interesante que los chicos, las chicas supieran que no tienen que compartirlo. O sea, hay una labor previa de ver de dónde surge, aplicar el sentido común, también contar con la figura de los mayores, ¿no? Y no, nunca compartir noticias que no sepamos de dónde vienen. Es otro elemento importante que estáis intentando, pues, aplicar desde el Consejo. Efectivamente, eso piénsalo antes de compartir, ¿no? Que aparece en el decálogo. Claro, aquí aparece un ingrediente del que yo creo que somos todos víctimas en esta sociedad y son las prisas, ¿no? Cuando se navega por internet o cuando estamos consultando alguna red social, hay una característica que es la velocidad. Y nos entra esa prisa, ¿verdad?, que parece que me llega una noticia y tengo que compartirla, bueno, pues, casi con todos mis contactos. Pues, un buen ejercicio que aconsejamos es pararse a leer, efectivamente, con ese sentido común y con ese criterio, esa noticia. Y, oye, igual, ya de entrada, si la leo sin prisas, a mí solo me va eso a oler a que quizás no es verdadera. Pero es interesante hacer ese ejercicio de autocontrol, de pararte y no compartir todo lo que te llega. Porque, de otra manera, te estarías convirtiendo en cómplice también de esa falsedad. Porque, claro, a los menores, a los que les suceden estas cosas, ¿no?, que les llegan noticias que son falsas y que tienen una mala intención detrás, ¿qué daño pueden hacer? Bueno, pues, hay estudios que comprueban que, efectivamente, el consumo de redes sociales y tantas horas como pasamos navegando por internet y que a mayor horas de consumo, pues, hay mayor probabilidad, efectivamente, de toparse con noticias falsas. Pues, esto influye en el desarrollo de los menores y, por lo que decíamos al principio, porque ellos no cuentan con todas esas herramientas de las que sí disponemos los adultos. Y piensa que, fíjate, hoy en día el tener acceso a redes sociales y el poder navegar por internet es sinónimo de libertad para los jóvenes y para ellos significa el paso de la niñez a la adolescencia. Y es verdad que el mal uso de las redes puede generar conflictos en su entorno más cercano, en su entorno de familia, de compañeros en el colegio, incluso en su desarrollo madurativo como adultos en un futuro. Cierto. Ana, desde el Consejo, ¿qué otras campañas tenéis en las que estáis trabajando actualmente? Sí, pues, mira, justo antes del confinamiento lanzamos una campaña más genérica que hablaba de la protección de los menores en el entorno digital. Ajá. ¿Está relacionada? Sí, muy relacionada con el uso de las nuevas tecnologías. Es uno de los temas que tenemos como estrategia de trabajo en el Consejo de aquí a cuatro años y sobre todo porque entendemos que es una necesidad, porque hay lo que se conoce como brecha digital, ¿no? Hay efectivamente una diferencia entre la generación de los padres educadores con la generación de los adolescentes. Ellos son nativos digitales, han nacido, han crecido ya en un entorno en el que las herramientas digitales e internet están presentes en su día a día. Ajá. Entonces, como entendemos que esa brecha lo que hace es distanciar, uno de nuestros objetivos es, como lo contrario, intentar paliar esa distancia y que cada vez la brecha sea más pequeña. Por eso, esa campaña que te decía de la protección de los menores en el entorno digital ampliaba también pues a todo lo que es el acoso conocido como bullying, ¿no? El acoso escolar a través de las redes o también los fraudes que se cometen por el tema de compras fraudulentas o participación en promociones que se saben que son falsas. Básicamente, el trabajo diario del Consejo, lo digo para aquellas personas que nos estén viendo y se pregunten, oye, ¿eso del Consejo Audiovisual Andaluz qué será? Pues, si hacemos una pequeña semblanza del maravilloso trabajo que lleváis a cabo desde ahí, que no es otra cosa que cuidar a los espectadores, ¿no, Ana? Así es. Así es. Yo animo a que consultéis en nuestra web www.consejoaudiovisualandalucía.es o que nos sigáis en cada una de nuestras redes sociales para estar al día de las iniciativas y las campañas que ponemos al servicio de los andaluces, porque ese es nuestro objetivo y es nuestra labor. ¿Y hacia dónde mira el Consejo Audiovisual en estos tiempos? Bueno, pues un poco lo que te decía, ¿no? Mira, el Consejo cumple este año 15 años y cuando nace hace 15 años el concepto audiovisual estaba relacionado fundamentalmente con la televisión y con la radio. Pero 15 años después, en pleno siglo XXI, el concepto del audiovisual, que está hoy día más vivo que nunca, va creciendo y se va desarrollando hacia todo el entorno digital. Y eso nos lo dicen datos tan curiosos como, bueno, que en España tengamos a día de hoy siete millones de suscriptores a las plataformas OTT, que son, bueno, pues estas plataformas de streaming, de visionado de televisión, de contenidos privados, ¿no?, a través de suscripciones. O que la radio ya hoy día, pues no se escuche al uso de radio que teníamos o que entendíamos a finales del siglo XX, sino que ya hoy, pues sean los podcasts, ¿no?, los que se ponen en primer lugar con la conocida como radio a la carta. Bueno, pues el Consejo tiene que acostumbrarse o tiene que adaptarse a esa realidad y a esos cambios de los hábitos de consumo de los telespectadores, porque ese es el futuro. Claro. Y tenemos que montarnos, ¿no?, en el caballo del futuro y dirigirnos, pues directamente, pues a estos temas, ¿no? El tema de los podcasts está muy, muy, muy en boga. Sí, sí, sí. Y el tema también de la televisión a través de, pues de internet. Y todo rápido, todo urgente. Sí, pero yo pienso, fíjate, que también es ilusionante, porque nos hallamos ante un nuevo reto educativo. Si en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las herramientas básicas para considerar que una persona, digamos, estaba preparada, ¿no?, para vivir en el día a día eran, básicamente, saber leer y saber escribir. Ahora, en el siglo XXI, ya damos por sabido y, por supuesto, el saber leer y escribir. Y ahora son, bueno, pues todas estas habilidades digitales, lo que se conoce como alfabetización mediática, lo que va a preparar a un joven para que se pueda desarrollar con fluidez en esta sociedad digital que tenemos. Y eso es un reto y una oportunidad, porque fíjate que hay expertos que afirman que el buen uso de los dispositivos digitales favorece nuestras posibilidades de conocimiento. Y en los menores, en los jóvenes, provoca el crecimiento de las redes neuronales, la toma de decisiones, la memoria asociativa, el desarrollo de nuevos hábitos. En fin, que los va a preparar para desarrollarse con fluidez en el siglo XXI. Te quiero decir que también se aportan beneficios y bien utilizadas las redes sociales, sin duda, pues son una herramienta educativa muy beneficiosa para los jóvenes. Y que, además, como muchos dicen, no es que hayan venido para quedarse, es que ya están con nosotros. Fíjate que durante tantos años hemos aconsejado a los menores a que apagaran el móvil, a que dejaran la tablet, a que apagaran el ordenador, y de repente llega el confinamiento y su único hilo conductor con la escuela ha sido las pantallas. Con lo cual hemos obligado a los menores a que se sienten horas y horas delante del ordenador o delante de la pantalla para seguir formándose, para seguir en contacto con su clase o con su profesor. Claro, es contradictorio, ¿no? Bueno, son retos, es lo que te decía, son los retos a los que nos tenemos que afrontar y yo creo que lo inteligente es adaptarse cuanto antes para seguir ofreciendo la mejor formación con la mejor información. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Buena Educación. Estaremos muy pendientes de las cositas que hacéis desde el Consejo Audiovisual y nos apuntaremos al cargo de la alfabetización mediática que consideramos que va a hacer mucho bien a nuestros espectadores y a los chicos y a las chicas en general. Muchísimas gracias, Ana. Seréis muy bienvenidos, no te quepa duda. Mira, hay una última cosa, Macarena, que me gustaría por terminar, porque muchas veces tendemos a mitificar, ¿verdad?, o a demonizar el tema del uso del móvil o de las pantallas o de las redes. Y desde aquí me gustaría lanzar un mensaje esperanzador para los padres educadores que se ven muy ajenos o que se ven fuera, ¿no?, de este sistema. A mí me gustaría decirles que para educar hay que aprender. Y entonces quisiera invitarles a que ellos se paren y intenten formarse y educarse en el conocimiento del uso de las redes, porque no es difícil y no es complicado. Simplemente necesitamos pararnos, porque a veces corremos demasiado, porque en la medida en la que los adultos sepamos y manejemos bien el uso de las redes, daremos mejor ejemplo a los menores. Incluso lo que te decía antes, haremos que la brecha digital se acorte y también ellos encuentren en los adultos un punto de orientación y de apoyo, y no tan solo un enemigo que constantemente le dice apaga el ordenador o deja el móvil. Claro. Efectivamente. Pues bueno, tomamos nota de este consejo que has dado a nuestros espectadores. Ana Millán, consejera del Consejo Audiovisual Andaluz. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Bueno, pues han tomado buena nota de estos consejos, ¿no?, pues porque haremos más y diremos más. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante, que es el tema de las altas capacidades intelectuales en chicos y chicas. No se me vayan. No se me vayan. Se trata de un tema altamente apasionante, pero a la vez complicado. Nos referimos a las altas capacidades intelectuales en la educación. Por ello, desde nuestro programa hemos querido tratar este apasionante tema con una especialista. Se trata de Carmen Cordero, orientadora especialista en altas capacidades intelectuales de la provincia de Cádiz. Carmen, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la pregunta inicial tiene que ser esta. ¿Qué son las altas capacidades intelectuales en el alumnado en educación? Pues las altas capacidades intelectuales son una realidad muy importante. Pues la presentan en torno a un 8% de nuestro alumnado. Para mí son una complejidad del ser. Realmente implica, además, una multiplicidad de fenómenos, de ahí que se indiquen en plural. Entonces, bueno, dentro de lo que es las altas capacidades intelectuales, es decir, que no hay un único patrón, no es un patrón homogéneo, porque hay muchas variables, tanto cognitivas, socioemocionales, curriculares, que están influyendo. Desde un punto de vista cognitivo, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma podemos distinguir entre distintos perfiles de excepcionalidad intelectual. Por una parte, tendríamos al alumnado con sobredotación intelectual. O sea, superdotado, de toda la vida, o superdotada. Exacto, sino que hemos acogido el término en nuestra normativa de sobredotación intelectual. Y luego también estarían los diferentes tipos de talentos. Entonces, los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual presentan recursos cognitivos muy elevados en lo que son todas las actitudes intelectuales, de razonamiento lógico, verbal, matemático, de actitud espacial, gestión de memoria, perceptual, de creatividad. Y los talentos, bueno, pues destacan en una o en varias actitudes. Podría ser en el ámbito verbal, un talento verbal, podría ser un talento artístico, bisoespacial, pues en ese ámbito de la inteligencia, etc. Luego también, por supuesto, es algo que está constatado a nivel neurológico, porque las personas de altas capacidades intelectuales presentan un cerebro con una mayor comunicación interhemisférica, mayor eficiencia neuronal. Entonces, ello implica que tengan más capacidad a veces para conectar ideas aparentemente distantes entre sí, mayor facilidad para retener contenidos, memorizarlos, también para afrontar tareas más complejas, para aprender de manera más rápida una información novedosa. Y, por supuesto, decir que, como decíamos antes, va a influir en cada alumno o alumna de altas capacidades también otro tipo de variables importantes. Ellos son alumnos con un estilo de aprendizaje bastante característico, porque son alumnos y alumnas que les interesa multitud de temas, por lo habitual es que sean muy multipotenciales, ¿no? Les atraen temas muy interesantes como son las ciencias, la robótica, la tecnología, también la literatura, las artes, la naturaleza. Entonces, ellos cuando les interesa algo, algo muy importante para ellos es saber más sobre este tema, sobre este aspecto en cuestión. Entonces, persisten mucho en esa investigación, en esa profundidad. Son muy constantes, ¿no? Exacto. En su manera de aprendizaje. En cuanto les interesa algo, sobre todo en lo que realmente a ellos les motiva. Claro, porque digo yo una cosa, lejos de lo que pueda parecer, que a veces nos parece que es algo muy fácil, este tipo de alumnado, pues en muchas ocasiones puede resultar su trato o su motivación o su adaptación curricular, pues un poco complicado. Claro, es que realmente es lo que pasa. A ver, estos alumnos tienen evidentemente estos talentos que hay que estimular, porque claro, muchas veces tienden además al aburrimiento, ¿no? Claro, la falta de motivación. Claro, los contenidos repetitivos, pues hacen que puedan caer más en la desmotivación. Esto hay que tratar de evitarlo. Entonces, la metodología, cuanto más innovadora sea, menos lineal, trate de evitar contenidos repetitivos, se les ofrezcan contenidos retadores, ¿no? Para ello, pues evidentemente más estimulados estarán. Claro, sí. Sí, sí, dime, dime. Sí, entonces pues nada, que eso es muy importante, diríamos, ofrecerle actividades, bueno, que ahora posteriormente hablaremos sobre ellas. Claro. Sí. Porque digo yo, claro, ¿cómo se diagnostica? Si se puede decir de esta manera, ¿no? Un chico o una chica con altas capacidades, porque no siempre es el típico niño o la típica niña altamente inteligente, quiero decir, que hay muchos más criterios para evaluar esto, ¿no? Exactamente. Precisamente por eso trabajamos, ¿no? Para prevenir efectos negativos que anteriormente comentábamos, pues se estableció, ¿no? Desde hace ya varios cursos un protocolo de detección y evaluación para identificar a estos alumnos y alumnas. Sobre todo está establecido, este protocolo está destinado al alumnado de primero de primaria, de primero de educación primaria y de primero de educación secundaria obligatoria. Y realmente es con la finalidad de ver a estos alumnos, porque muchas veces sucede que es verdad que se nos pueden escapar. Es fácil, porque muchas veces hay una idea muy quizá instaurada, que es el alumno que tiene que rendir de forma brillante en todas las materias, sacar todo de forma sobresaliente, y no ocurre siempre así. Es una falsa creencia. Exacto, hay alumnos que sí, que es verdad que pueden sacar muy buenas notas, calificaciones, pero otros que a lo mejor pueden llegar incluso a presentar fracaso escolar, ¿no? Entonces hay que ver muy bien a los alumnos y alumnas de altas capacidades, porque presentan unos talentos que no se pueden desperdiciar, por supuesto. Carmen, sigamos hablando de las altas capacidades, porque seguiremos hablando también de las dificultades que entraña este tipo de alumnado con respecto a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, pues mira, precisamente un elemento también intrínseco a sus personas es un estilo de aprendizaje característico, como bien decíamos. Entonces, estos alumnos y alumnas aprenden mejor por descubrimiento, y no tanto. Pero supongan retos, ¿no? Claro, el ayudarles a que investiguen, como decíamos, aspectos de la realidad, diferentes, nuevos para ellos, con diferentes tipos de recursos, ya sean manipulativos, experienciales, etcétera, que les hagan profundizar en cuestiones importantes para ello, que les motiven, y que les hagan, por supuesto, estimular sus talentos. ¿Qué pasa? Que muchas veces se transmiten contenidos de una manera más tradicional, y eso hace que ellos puedan caer más un poco en la desmotivación. Eso por una parte. Claro, ante ese estilo de aprendizaje característico que tienen, pues se plantea la necesidad de ofrecerles también una enseñanza, una forma de enseñarles distinta y adaptada a estas características que ellos presentan, y también una forma de evaluarlas también diferente. Por otra parte, también, un elemento en riesgo, diríamos, que hay, es que muchas veces se están identificando más alumnos que alumnas de altas capacidades. Más chicos que chicas. Exacto. ¿Y eso? Sí. Esta es, diríamos, la llamada, la denominada invisibilidad del género femenino, ¿no? Es que es muy fuerte, ¿eh? Exacto. En todos los temas hay desigualdad y diferencias de género. Claro, entonces, esto se debe a factores socioculturales, diríamos que hay un concepto de superioridad intelectual más ligado al género masculino y quizás eso haga que se identifiquen menos a las chicas o a las niñas. Son más invisibles ellas que ellas. Es increíble, por eso hay que prestar atención especialmente exactamente a las niñas, a las chicas, porque evidentemente no hay diferencias en cuanto a capacidad intelectual entre alumnos y alumnas. Por otra parte, también es importante destacar que las creencias, las ideas erróneas, es decir, los mitos, también es una problemática que rodea y que vive el alumnado de altas capacidades intelectuales. ¿A qué te refieres con mitos? Pues, mira, hay una serie de ideas que se han ido generalizando a través del tiempo, a veces, en la sociedad. Por ejemplo, que este alumno, este alumnado, perdón, tiene que rendir de forma brillante en todas las asignaturas o materias y no siempre es así. Muchas veces hay que contrastar con la verdadera realidad de estos alumnos y alumnas porque a lo mejor no destaca de forma destacable siempre en todo. Es decir, que a lo mejor en algún ámbito o no, porque puede haber otro tipo de problemas y eso impide que esté sacando su máximo potencial. Luego también el hecho de que se piense, pues si son tan inteligentes, bueno, no necesitan ayuda. Y claro que sí que la precisan, ¿no? Es que de hecho es que están trabajando para eso, para darle oportunidades, apoyos, programas con los que ellos puedan sacar su verdadero potencial, ¿no? Carmen, un tema que también nos gustaría abordar es el tema de la inclusión con este alumnado de altas capacidades intelectuales. ¿Qué elementos son importantes para la inclusión en este aspecto? Bueno, pues en primer lugar, la actitud del profesorado es muy importante. Se trata de que el profesorado vea, atienda, considere, confíe y crea en este alumnado. Eso es muy importante y para eso lo tratamos de preparar y formar, ¿no? Transmitir información sobre los falsos mitos, comentarle las necesidades que tiene este alumnado y entonces partiendo de esa base ya luego va todo más fluido. También es importante que el profesorado, pues, sea flexible. Flexible metodológicamente hablando, a nivel de organización, en cuanto a horarios, espacios, que proporcionarle hasta alumnado, recursos, por supuesto, también que implemente metodologías innovadoras dentro del aula, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, los grupos cooperativos, que estimule a través de rincones en el aula o, por ejemplo, llevando a cabo concursos creativos. También dentro de lo que es también la actitud, pues, es importante que este profesorado sea creativo y que tenga sentido del humor también, que conecte también con esas habilidades que tiene este alumnado en cuanto a creatividad, ¿no? Dejarle, pues, esa posibilidad de inventar, de crear cosas nuevas y, por supuesto, a través de las actividades es fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, se le puede proponer que inventen el final de un cuento o que inventen o creen algo que repercuta positivamente en el medio ambiente. Entonces, hay muchas actividades que hacer, ¿no?, dentro del aula que se pueden llevar a cabo, pero sobre todo que fomenten una serie de aspectos relacionados con el enfatizar más lo oral y reducir más lo escrito, también es importante que le ofrezcan actividades en forma de retos, que estimulen cognitivamente a este alumnado. Por supuesto, que este alumnado disfrute, porque, claro, le gusta más razonar, se le da mejor razonar y comprender más que memorizar, ¿no? También, por supuesto, que posibilite que investigue, que investigue aspectos interesantes, como hemos dicho, para él o para ella. Que luego les dé pie a que puedan exponer todo lo que ha aprendido a través de esa investigación, que sea su vía, su apoyo. También, por supuesto, luego que comparta esos conocimientos a través de exposiciones que presenten productos creativos a través de su medio de expresión favorito. Y, bueno, en general se pueden hacer cosas muy bonitas con ellos, porque, evidentemente, son alumnos y alumnas muy autónomos, muy autodidactas, y pueden dar mucho y aportar un montón, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o los programas que tenéis educativos para este tipo de alumnado? Bueno, en cuanto a programas, bueno, pues, hay un programa muy bonito dentro de las medidas específicas que se ofrece a este tipo de alumnado de altas capacidades, que son los PECAIs. Los PECAIs son unos programas destinados a favorecer el desarrollo del talento, los talentos que presenten estos alumnos y alumnas, y se están proliferando cada vez más en nuestra provincia. Entonces, se pueden hacer de manera grupal, dentro o fuera del aula, y no solamente está destinado al alumnado de altas capacidades intelectuales, sino que también se pueden incluir alumnados, pues, de alto rendimiento o con una elevada motivación. Entonces, pues, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de ver cómo en los centros están cada vez más desarrollando este tipo de programas que favorecen multitud de aspectos en este tipo de alumnado, su pensamiento crítico, inventivo, la investigación, el desarrollo socioemocional, ante todo, porque les da pie a romper la rutina, salir del aula en un espacio semanal y luego relacionarse con otros alumnos y alumnas que se les parecen y son afines a ellos, ¿no?, en cuanto a intereses o formas de pensar o enfocar la vida. Desde el punto de vista social, ¿cómo se relaciona este tipo de alumnado? ¿Tienen problemas para relacionarse con otros compañeros y compañeras o no tiene por qué? Bueno, va a depender también de cada caso en particular. La verdad es que en ese sentido es complejo no responder, porque, claro, evidentemente es cierto que ellos son alumnos y alumnas muy hipersensibles, en distintos planos, presentan una mayor inquietud mental, también son alumnos y alumnas con una intensidad emocional importante, entonces son factores también que hay que tener muy en cuenta. Ellos tienen un nivel de empatía por lo general alto, también son alumnos y alumnas que piensan mucho en temas trascendentales, tienen un elevado sentido de la justicia y todo ello les puede llevar a determinadas frustraciones en las que se necesitan también de cierto apoyo, porque es importante también encaminar esa gestión de emociones para que se canalicen adecuadamente. Entonces, bueno, habilidades sociales, pues, como te decía, hay alumnos y alumnas de altas capacidades que tienen una mayor o menor madurez socioemocional, depende de cada caso, puede haber incluso casos con disincronía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Disincronía? Bueno, pues, se presenta cuando el desarrollo cognitivo, que es más elevado que otras áreas del desarrollo, pues, se encuentra en disarmonía, diríamos que puede ser eso, un alumno o alumna que tenga un nivel de madurez afectivo igualado más a su edad cronológica. Entonces, en ese sentido, pues, hay que establecer un programa específico para ayudar a través del trabajo de sus emociones a que este alumno o esta alumna se desarrolle de manera más feliz. Carmen, el papel de los padres y de las madres supongo que debe ser muy importante. ¿Qué pautas les podríamos decir? Si hay padres y madres viéndonos, que tengan alumnado con altas capacidades intelectuales, ¿qué les podríamos decir? Bueno, pues, fundamentalmente, que los respeten, que los apoyen, que los comprendan, que los escuchen. Que, ante todo, por supuesto, tengan muy en cuenta sus gustos, sus intereses principales. También que respeten sus deseos de realización futura. Es muy importante, en ese sentido, también, la labor que están haciendo las asociaciones provinciales, que tenemos dos en nuestra provincia, ASUC y ACES, una, pues, en la zona de Puerto Real y otra, en la del campo del Estrecho de Gibraltar, y hacen también una labor muy importante de apoyo familiar, dándole información, ofreciendo talleres de enriquecimiento al alumnado para el trabajo de su desarrollo personal y social. Y, bueno, en general, por supuesto, que apoye al alumnado en todo su desarrollo integral. No solamente es el desarrollo cognitivo, sino, ante todo, el socioemocional. ¿Vosotros a qué os dedicáis exactamente? Quiero decir, si hay madres o padres que necesiten, o profesorados que necesiten de vuestra ayuda, ¿de qué os encargáis exactamente? Pues nosotros somos un equipo de orientación educativa especializado en distintas áreas o necesidades del alumnado. En este sentido, asesoramos en distintos tipos de áreas a lo que son los agentes de la comunidad educativa, tanto a docentes, profesores, como también orientadores, equipos directivos y también a familias. Entonces, pues, también, por supuesto, pueden acudir a nosotros bien vía telefónica, a través de correo electrónico o bien quedando previa cita. Realmente, hacemos una labor muy importante de asesoramiento en cuanto a la identificación de las necesidades de su hijo o de su hija y también en cuanto a la respuesta educativa que necesitan. Y, por supuesto, tratamos de coordinarnos con asociaciones, con entidades relacionadas con las áreas de necesidades que presenten sus hijos y, bueno, tratamos de contribuir a la formación en esas áreas, difundir recursos, diseñarlos y preparamos materiales, etc. Carmen, ¿recuerdas algún ejemplo de alumno o alumna de altas capacidades intelectuales que se te haya quedado grabado por alguna razón? Bueno, conozco a muchos. Realmente, es que sería difícil, la verdad, porque es que siempre se me vienen a la cabeza muchos y muchas alumnas. ¿Alguno o alguna que ha llegado que ha llegado muy, muy lejos? Bueno, recientemente tenemos el caso de Pablo, que ha ganado un certamen literario importante, ¿verdad? Pero es verdad. Estamos hablando de Pablo, un chico de un instituto, del instituto, creo que en Los Molinos, ¿no?, de Conil, cuyo director, Andrés Rey, queremos darle un saludo desde aquí y que tendremos en la buena educación tanto a Pablo como a su profesora y a su director. Sí, pues eso, realmente, es que hay chicas y chicos y, por supuesto, niños y niñas que sí que me han marcado más porque es que te das cuenta a través de la forma de transmitirte todo lo que ellos piensan, sienten, la proyección futura que tienen, las ganas de hacer algo importante y de utilidad en esta sociedad. Y, bueno, sí que es cierto que hay alumnos y alumnas que ya están teniendo grandes logros, ¿no? Por ejemplo, bueno, haber descubierto el caso de un alumno que ha descubierto algo relacionado con la enfermedad del cáncer, ¿no? Y, entonces, se está exponiendo en otras universidades. Luego, también tenemos a una niña aquí muy conocida que se llama Carla, que es una eminencia a nivel de, bueno, en cuanto a su talento musical, en cuanto al piano y, bueno, es que hay un montón de logros y avances que siempre van manifestando. Desde luego, Carmen, es una maravilla el género humano, ¿no? Nos encontramos con casos que ciertamente pues nos parecen muy interesantes y nos dejan boquiabiertos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy bonito. Trabajar con ellos, bueno, es muy apasionante, ¿no? Luego, también, estamos llevando a cabo unos programas muy bonitos en colaboración con la Universidad de Cádiz, que es el programa Mentorando en Cádiz, y los mentores, gracias a la labor que realizan, ellos mismos lo dicen, ¿no? Están súper sorprendidos y, bueno, encantados de estar con ellos y ellas porque se dan cuenta de la cantidad de ideas que tienen, la cantidad de proyectos que pueden realizar y lo que pueden aportar, entonces, en distintos ámbitos porque lo que hacen es trabajar esos talentos a través de diferentes talleres de mentoría, relacionados, pues, con la tecnología, la literatura, la robótica, diferentes ciencias, la historia, en el ámbito jurídico y a través de una metodología que les atrae mucho a ellos, que es manipulativa, experiencia, la experiencia, dar pie a que puedan crear algo a nivel grupal y la verdad es que es un programa súper bonito. Luego, a nivel de comunidad autónoma tenemos también el programa Andalucía Profundiza, que es algo también súper bonito que se hace desde hace nueve ediciones y que también, bueno, atiende a más de mil alumnos en nuestra provincia, tanto de altas capacidades como alumnos y alumnas que les encante la investigación. Bueno, Carmen, yo creo que has dado una imagen muy interesante de lo que son las altas capacidades intelectuales. Te la agradecemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Y nada, esperemos que os haya resultado interesante y sobre todo que cuidemos a estas mentes maravillosas.